¿Tiene algún otro personaje Gianni Man? Gianni Man es la estrella en la transformación de la película El Ella y Él sobre la comunidad LGBT. Gianni Man continúa su ascenso hacia el éxito después de haber sido aclamado gracias a su actuación en Daydreamer. En la serie dramática turca emitida por Canal 5, la estrella turca ha interpretada al fascinante Jan Devett, un fotógrafo de renombre internacional que regresa a Estambul para reemplazar a su padre Aziz al frente de la agencia de publicidad Fikri Harika. Aquí Gianni se enamora de Sanam Aiden, pero la estrella será una historia de amor atormentada, marcada por las mentiras del joven interno y las fuertes reacciones de Devett. Ahora el ídolo de los fanáticos italianos, Yaman fue elegido para interpretar al legendario personaje de Sandu Khan en la transformación de la serie de televisión de los 70 que interpretó a Kabir Beidi. El nuevo proyecto de Luxe va a ir a Gian en la set con Luca Argentero, quien interpretará al teniente Yanez. Gianni Mani ha comenzado a trabajar en la serie italiana sobre el pirata Sandu Khan. Ahora ha seguido información de que el actor turco consiguió otro personaje. Esta vez jugará en una serie sobre la comunidad LGBT. Está Gianni Mani en la serie LGBT. En Italia están en marca los preparativos para trabajar en la serie Sandu Khan, en la que el actor turco Gianni Mani interpretará al personaje principal del pirata Sandu Khan. Las fotos se tomarán en Melesía y Caribe y México. Resulta que este no es el final de los desafíos que enfrentará Yaman. Celebridades turcas en la lista de 100 caras más bellas de 2020. Entre ellos, Hande Erce de Gianni Mani. El director turco afincado en Italia, Fersan Uzpatek, va a crear una serie basada en su propia película, El Ella y Él, Las Hadas Ignorantes. Esta es la historia de una mujer que de repente se convierte en viuda. Massimo muere y ella se cuadra sola. Un día, mientras limpia la oficina de su marido, descubre entre sus pertenencias personales un cuadro dedicado a un amante secreto. La mujer decide buscarlo y él se entera de que Massimo ha vivido una doble vida durante siete años en una relación con Michelle. Esta representa a la comunidad gay. Los medios italianos indican que dado que Gianni Mani no se ofrece en Turquía, lo más probable es que se centre en el desarrollo de su carrera en Italia. Lo veremos en El Ella y Ellos. Pronto lo abriguaremos.